Música En el sueño, en el de mis brazos Sentí tu valor, eres lo que más quiero Si te pide nada, te llevo el dolor Y desde el momento, te llevo el dolor Y yo te vi mi vida, y mi amor entero Y yo vivo solo, solo para ti Es tanto lo que te amo Eres lo que siempre comien Te amo, te amo, te amo Más no te puedo querer Música Música En el sueño, en el de mis brazos Sentí tu valor, eres lo que más quiero Si te pide nada, te llevo el dolor Y desde el momento, que te vi Si yo te vi mi vida, y mi amor entero Y yo vivo solo, todo para ti Es tanto lo que te amo Es lo que siempre comien Te amo, te amo, te amo Más no te puedo querer Música 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 Música